¡Hola mis amores! Bienvenidos a su canal La Sazón de Yola. En el día de hoy les voy a preparar un delicioso sancocho de pescado en leche de coco. Ingredientes. Pescado, leche de coco, plátano, papa, tomate, cebolla, ajo. En una olla con un poco de agua agregamos cebolla. Ajo y las especias de su preferencia. Agregamos un poco de color y lo dejamos hervir. Cuando el agua empieza a hervir le agregamos el pescado. En mi caso le agrego plátano y papa. Ustedes le pueden agregar los ingredientes de su preferencia. La dejamos cocinar hasta que el plátano y la papa estén blanditos. Luego agregamos la leche de coco. La dejamos hervir a fuego medio durante 3 minutos. Para servir yo le agrego un poco de guiso. Esto ya es gusto personal. Mis amores recuerden suscribirse, dar manito arriba y activar la campanita. Música 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 Servimos y a disfrutar un delicioso sancocho de pescado en leche de coco. Mis amores recuerden entrar a mi canal para que sigan disfrutando de mis deliciosas recetas. Nos vemos en el próximo video. Música 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 Música